Le mandé una cartica a Mario Ester, inspirado en su cara bonita Le mandé una cartica a Mario Ester, inspirado en su cara bonita Le mandé a decir en un renglón, que yo no he podido ser feliz Porque desde que la conocí, llevo una pena en el corazón Le mandé una floresta al jardín, como prueba de un sincero amor Ahora espero su contestación, que sea favorable para mí Le mandé una cartica a Mario Ester, inspirado en su cara bonita Le mandé una cartica a Mario Ester, inspirado en su cara bonita Para ese gran espíritu cívico, Turismo Catoba, en el Copay Toño Vergara Zuleta, las cosas del puente Technically era una cartica a Mario Ester, inspirado en su cara bonita No se paga suela, ni la niña, muy puede ser Pero aquí no es lo que se sabe que ten aún jamás Y allá en los chiles calientes Las noticias ¡Hombre! Le mandé una cartita a Marister Inspirada en su cara bonita Le mandé una cartita a Marister Inspirada en su cara bonita Si María me contesta que sí Y acepta mi propuesta de amor Yo me vuelvo loco de emoción Y me sentiré lo más feliz Enseguida mando a construir Una casita para María Entregó toda la vida mía Y mi amor sin límite y sin fin Le mandé una cartita a Marister Inspirada en su cara bonita Le mandé una cartita a Marister Inspirada en su cara bonita ¡A mí más que lindo! ¡Que sí está tan bonita! 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 ¡Que sí está tan bonita!